Todo empieza con un encargo. Soy director. ¿Cómo contar la ceguera de manera distinta? Esa era la pregunta que se hacía el director Sebastián Alfie. La fundación Ojos del Mundo le encargó un video que documente cómo sus médicos devuelven la vista a pacientes del antiplano boliviano. En búsqueda de una cámara, Sebas conoce a Gabor Bene, un director de fotografía que perdió la vista filmando en el Amazonas. Gabor no solo posee equipo de grabación, sino que también tiene una gran memoria visual y mucha experiencia en rodajes. Sebastián decide ofrecerle a Gabor formar parte de su equipo como director de fotografía. Yo, de director de fotografía, vamos, ¿sabes de qué está pasando el cine? No veo. Cuando uno es un enamorado del cine, yo creo que esa necesidad puede superar cualquier obstáculo. Y así nace Gabor, un documental que registra el rodaje para la fundación Ojos del Mundo. En este cuaderno de grabación se observa cómo ambos van superando con humor las complicaciones lógicas de un rodaje. Si hay algún mensaje o hay algún regalo que uno puede llevar a casa, es quizás pensar en que no todo es lo que parece, ni tan malo como parece y ni tan bueno como parece. Gabor obtuvo el segundo lugar a Mejor Documental en el Festival de Málaga y Mejor Documental en Premios Gaudí, ambas con decoraciones en el 2014.